La suerte ya está echada, ya no hay vuelta atrás El mundo se presenta, no lo vas a cambiar De chicos te enseñaron a obedecerlo más Agachar la cabeza, callar y trabajar Esto es insoportable, pero el mundo no da más A nadie ya le importa, la colectividad Que la hiperinflación, o la guerra del Irak De una forma u otra, el bar no siempre está Pero nadie te cuenta La jula realidad Que con risas y llanto Te logran ocultar La situación en serio ya no da para más La jula de concreto está por estallar La situación en serio ya no da para más La jula de concreto está por estallar Qué fácil el discurso si nunca vas a actuar Mírate en el espejo antes de criticar Antes de individuo vos viste sociedad Si no tomas conciencia así vas a terminar Mírate en el espejo antes de criticar Mírate en el espejo antes de criticar